Nos encontramos en esta dirección del Club Social, Cultural, Deportivo Boliviano de Maldeajó en esta oportunidad festejando la festividad de la Virgen de Copacabana como fue hace 15 días de la Virgen de Urcupiña hoy se festeja la festividad de la Virgen de Copacabana en la cual el pasante Alejandro Sione quien encabezó toda la fiesta, toda la procesión y hoy en un ratito más seguramente empezamos a iniciar lo que es las presentaciones de las diferentes agrupaciones y fraternidades que nos están acompañando en esta tarde están llegando agrupaciones de distintos lugares vinieron inclusive desde Buenos Aires y así sucesivamente distintos tipos de bailes y tradiciones que van a presentar en esta tarde así lo mismo de la noche a partir de las 20 horas presentación de agrupaciones y todo fraternidades y como también la cena típica de la noche y bueno y después el baile banda de música, la banda Popó que es de allá de una provincia de Bolivia con el mismo nombre, la provincia Popó así que viene de la capital folclórica de Bolivia de conocido también esta provincia así que vienen ellos, están acá ya con nosotros para poder deleitarnos, compartir esto lo que es el folclore, la tradición de Latinoamérica Copacabana hay un pueblo, una ciudad conocida como Copacabana allá en Bolivia, más propiamente en el departamento de La Paz surge de ahí, es la patrona del departamento de La Paz la Virgen de Copacabana y así por eso surge en homenaje a ese pueblo donde apareció por primera vez esta imagen haciendo cierto tipo de milagros por eso hoy por hoy se festeja esta gran festividad de la Virgen de Copacabana obviamente cada departamento en Bolivia Bolivia consta de nueve departamentos los departamentos más conocidos como por ejemplo La Paz tiene a Copacabana a Cochabamba, Urcupiña, al que lo festejamos otro día Santa Cruz, Cotoca, la Virgen de Cotoca que lleva el mismo nombre de un pueblo en la ciudad de Santa Cruz así sucesivamente todas las provincias o los departamentos como lo llamamos acá tienen su patrona y la cual festejan en Bolivia y hoy este mes también no es solamente la festividad Urcupiña y Copacabana sino también recordando los 190 años de independencia de Bolivia y creo que es un gran motivo para nosotros los bolivianos recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia cumpla los 190 años de independencia